El sonido Fania 97 Fania 97 Vamos a ponerle sabor al programa Sabroso Fania 97 Con ritmo y sabor Saber Israel Esa noche Llegó el sabor Y por a mí las margaritas Fania 97 Sabroso Esa noche Mi compadre Arturo Y Nancy Todos los prohibidos Vamos a ponerle maría El famoso inspector artilla Todos los adictos al sexo Haría la cumbia de esta llamada Oye, publicidad de Rafa Fania 97 Es el Charmin Y todos los vulgaros son Sacuera Isla Fania 97 Esa noche Esa noche Esta para el pequeño Gus Gus Y toda la gente de la cuota Sabrosa Esa noche Esta para la morena Esa noche 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 Te está llamando Te está llamando Ese famosa Chicharrín Y todos los jugosos Choco jugoso Caracay Oye Caracay Mi compadre Miguel Mi compadre Miguel Ló Su amor y la Aguachá Ingeniero Morona Su amor y la Su amor central La pequeña Lisa Delitero Es el David Es este Toda la gente Desde Chapultepec Bienvenidos hoy Marras del Moño Sabroso Esta noche Amanecemos Toma los Y bailando Esa noche Este es el más impresionante Toma los Año 97 Esta noche Llegaron todos mis aijados Todos los blues crayons 2 de abril Este triví Su amor Mariana Hoy Yair Su amor Vanessa Mi compadre Reto Todos los blues crayons 2 de abril Mi compadre Reto Todos los hb Su amor Sandy Elegantes del parrán Hoy Amor Sabor Sabor Ahora Parapar 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 97 Por ritmo y sabor Que suene Que suene Sabroso A Isabel América Y todas las chicas Manía maniánicas De hueso colorado Rebeca Y Carla Medio la La señora Filipe Nadie Toda la gente De la cuadra Y de Alcececa Con mi mochilates Con mi mochilates Y ahí Esa noche Llegó el sonido Son callejero Con la gente Tres cruces Mi compadre Tres cruces Mi compadre el topo Y es que yo Sonido La banda Con la gente Raconera Producción Tres galex Ese braja Son por fan Es un brazo A la pareja Y me tomo un trago Rol Es un brazo A la pareja Y me tomo un trago Rol Este es el ritmo El sabor De fue año 97 Dice Ahora Ahora A la noche 97 Sabra eso Dice Hoy A la noche A la noche Dice 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 La música Todos los romperos Están Tres juntadas Sabroso Sombrero a medio La Seca en manía Navarca Todo el año 88 Sombrero a medio La Hasta insurpanía Mi mochila Si hay Cuatro velas En la mano Con mi mochila Si hay Cuatro velas De pipo Petit Y es que Récord Amozón Puebla Ahí está Para mi compadre Casper Publicidades Casper El mercado Sonácar Sabré Tomo un trago Toda la banda De alto nivel Con la paz Hoy Y me tomo un trago Sabroso 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 Agoniza 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 Se va a la Tierra Y se va Y su noche El famoso Chaparrito El salvo 27 27 Beto 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Gracias.